A todos los diputados y diputadas de la Nación Panameña que hemos sido elegidos por los votantes y electores que confían en la gestión que nosotros hacemos a favor del país. No de los grupos o poderes económicos, no de los banqueros, no de las hidros, no de las termoeléctricas, sino de las personas que tuvieron ese voto de confianza para que nosotros lucháramos por los nacionales panameños y panameñas y no para gente externa que viene a disminuir y agravar la situación económica que nosotros tenemos en este momento. Hoy vi dos noticias del periódico La Estrella de Panamá, dos noticias muy buenas. Uno, en la columna de La Estrella, con el título Los bancos tienen que aportar a la recuperación económica. En resumen, el columnista señaló que por qué el sector de la construcción, el sector turismo, el sector comercio, los micro y pequeños empresarios tenían que meterse la mano en el bolsillo y que los bancos que habían recibido subsidios y una ayuda de más de 2.000 millones de dólares no quieren ayudar a los cuentavientes. Que los bancos en plena pandemia han tenido ganancias multimillonarias, pero que a pesar de estas ganancias no han querido ser solidarios porque hablan solamente de extender plazos, de letras, pero no, ni siquiera tocan el tema de bajar los intereses bancarios o reducir el monto de la deuda a aplicar como están haciendo otros países. Yo quiero recordarle a todos que los demás países, incluyendo los Estados Unidos, países europeos, el interés bancario está a 0.25% anual. Sin embargo, nosotros, en pagos de intereses de tarjeta de crédito, los bancos no han dejado de cobrar 32 y 34% en tarjetas de crédito que se han vuelto como si fuera un préstamo personal. En la Comisión de Comercio está el proyecto de ley para reducir los intereses bancarios. Los bancos se autorregulan solo, no hay ley, no hay control. Ellos no pueden estar por encima de la Constitución ni tener fuero, ni privilegio, ni beneficio, como hemos visto que han recibido en esta pandemia. Y para empeorar todavía más, la segunda noticia de la estrella de Panamá señaló lo siguiente, Fitch Rating rebajó la nota de Panamá a BBB por el severo debilitamiento de las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Baja calificación. Y si nosotros tenemos en este momento una baja calificación, eso significa lo siguiente, el Estado le va a costar más dinero refinanciar la deuda pública. El costo de dinero del Estado, como para los particulares, para nosotros, para los 4 millones de panameños y panameñas, va a aumentar. Esto quiere decir que ahora el acceso al crédito va a ser más restringido y más difícil y se va a contraer el consumo de bienes y servicios. Y si nos baja la calificación, nos afecta la inversión extranjera. Esto quiere decir que las finanzas y la economía se va a poner peor. Si no rebajamos los intereses bancarios al haber una mala calificación o baja calificación, esto quiere decir que las personas van a tener más dificultades para pagar los préstamos. ¿Qué están esperando los bancos para ser solidarios? Se le pide a los empresarios, se le pide a los microempresarios, se le pide a los pequeños empresarios, se le pide al sector agropecuario, se le pide al sector transportista, se le pide al sector del comercio, se le pide a la asociación de dueños y restaurantes y afines, se le pide a los empleados públicos, se le pide a los empleados que tienen disminución de sus contratos, se le pide a los empleados que están en informalidad, que tenemos que hacer sacrificio y que tenemos que solidarizarnos, pero los únicos que no han hecho sacrificio, no se han solidarizado, han recibido 2.000 millones de dólares, incrementan los intereses en plena pandemia, mientras todos los demás países reducen sus intereses. Y ahora más con esta baja calificación va a ser peor y los bancos no se les sienta aquí y no se ha llamado a Mauri Castillo, cuya citación fue aprobada antes que la del Ministro Sucre, antes que Erika Moines, antes que Héctor Alexander, ¿qué nos va a decir Héctor Alexander? Ahí la finanza está mal, se robaron la plata. Ay, cuando el Presidente Laurentino dijo, maquillaron las cifras. ¿Y quiénes son? Parte. De ser culpables. También, no solamente los ladrones que hemos tenido en los periodos pasados, que se han robado la plata del pueblo parameño y que hoy en día nadie, nadie los investiga, nadie. Esto da pena y desvergüenza. También los banqueros. Aquí vemos que estamos en listas grises, en listas negras, que no salimos de esto, pero ningún banquero que se han prestado para el blanqueo de capitales ha sido investigado. ¿Qué creen que es esta baja? Solamente por el debilitamiento de la finanza. No, este es un problema integral que ya viene, porque no hay una regularización y los banqueros hacen lo que les da la gana. Y eso nos está repercutiendo a nivel internacional y en el acceso al crédito que tienen las personas que quieren invertir en Panamá. Señores, yo voy a decir que el 20 de diciembre de 1989, Panamá quedó en la ruina y nos dijeron, no sé quién nos va a dar 20 millones, 40 millones y que vienen no sé cuántos del extranjero. ¿Cómo se recuperó Panamá después del 20 de diciembre? Con la confianza que tuvimos los nacionales panameños para invertir en nuestro sistema económico. Y el país se levantó de las cenizas a ser uno de los países más prósperos de la región latinoamericana. Pero hoy en día no hay esa confianza y con estas malas calificaciones, si no flexibilizamos los intereses bancarios, esto va a empeorar. Ya pongámosle el cascabel al gato, le pido al presidente de la Comisión de Comercio, Ricardo Torres, pon por favor, por favor, por favor, humildemente y con mucho respeto, señor Ricardo Torres, presidente de la Comisión, ponga el proyecto que rebaja los intereses bancarios para ayudar al pueblo panameño y a los 4 millones de habitantes. Muchas gracias.